Después de haber vivido una situación traumática por los peligrosos incendios en Turquía ya que las llamas estuvieron muy cerca de Burakoschivit y su familia cuando ellos se encontraban de vacaciones en su casa en la ciudad de Bodrum y tuvieron que huir rápidamente de la zona de peligro y abordar un vuelo a Estambul y fue cuando se enteraron de que salieron justo a tiempo ya que les comunicaron por teléfono que los incendios todavía se acercaron mucho más a su hermosa casa vacacional, situación que traumatizó a Faridye Epchen y la entristeció y tomaron la decisión de vender la casa porque les traía malos recuerdos pero con la gran sorpresa para la guapa Faridye de que su esposo Burak le obsequió una residencia todavía más cara de la que ya tenían ya que la nueva casa está valorada en más de un millón y medio de euros. Por otro lado en la vida de este feliz matrimonio pues ya que Faridye Epchen vuelve a la actuación con la serie histórica de Alp Arslan se dieron a la tarea de buscar una niñera para su hijo Karan de dos años y medio y contrariando a sus propias declaraciones de que no quería delegar el cuidado de su hijo a terceros y el plan de ella era de que se repartieran los días entre los dos y unas veces Burak se tendría que llevar a Karan al set de grabación de la serie de Osman y Faridye otras veces al set de Alp Arslan y por ahí se dice que después de entrevistar personalmente a varias candidatas escogieron a una niñera que empezó a trabajar con ellos pero que Faridye se puso celosa de ella y la terminó despidiendo y ahora declaran que contrataron a una segunda niñera a la que le pagarían bastante bien por el cuidado de Karan.